ÚLTIMAS NOTICIAS DE SONIC 3 LA PELÍCULA Si, si, se que no subo videos hace semanas, pero... Regresamos con información oficial, que se caligrará a más de uno. Revienten ese botón de like por Sonic 3 y comenten, queremos ver la película en los comentarios. Bien, esto acaba de salir del horno, pero se supo, gracias a una entrevista al actor de Tom, si, si, ese hombre al cual Sonic llamó papá, que Sonic 3 la película se ha terminado de grabar. ¿Y esto en qué nos afecta? Bueno, podemos confirmar una vez más de que la película avanza en tiempo y forma, no como se creía de que por culpa de la huelga de actores se podría llegar a retrasar. Por otro lado, esto nos acerca un poco más a tener filtraciones, más noticias y hasta finalmente ver el tráiler oficial. Aunque, desde ya les digo, aún es demasiado pronto. Para mí este se podría llegar a estrenar entre junio, agosto o septiembre. Además de esto, gracias a la entrevista, pudimos escuchar algunas de las declaraciones del actor de Tom, como por ejemplo lo siguiente. Recién terminamos, se siente una gran familia. Jim Carrey simplemente se divierte. Está en su zona de inspiración. Wow, no sé ustedes, pero para mí esto me alegra demasiado. Es la primer trilogía de Jim y que lo esté disfrutando tanto significa que no lo hizo por puro compromiso, presión u obligación, sino que realmente disfruta de su personaje. Sonic 3 la película promete, y promete demasiado. A tal punto que yo creo que podría cerrar la trilogía más perfecta del universo cinematográfico de Sonic. Aunque la pregunta es, ¿te gustaría ver Sonic 4 la película, pero sin Jim Carrey? Los leo acá abajo. Con respecto a Sonic junto a Angry Birds, bueno, se acaba de confirmar su mega colaboración junto a un trailer CGI. Recordemos que Sega ha comprado Robio, y aunque no sea la primer colaboración, ahora sí que se podrían venir cositas muy interesantes. De momento la colaboración se dará para los juegos de Sonic Forces Speed Battle, Angry Birds 2, Sonic Dash, Angry Birds Dream Blast y Angry Birds Friends. Digo de momento, ya que para mí, este es solo el comienzo. Así que aprovechen a jugar, ya que el evento durará del 14 al 21 de marzo. ¿Te lo vas a perder? Ah, y otra cosita más chicos, es que se acaba de filtrar también un supuesto rumor de que se viene un juego exclusivo para Apple de Sonic Tennis. Aunque de momento no hay mucha información, y como digo, es solamente un rumor. Cualquier cosita los estaré informando como siempre, así que suscríbanse para estar al día con todas las noticias del erizo azul. Mientras tanto, por acá te dejo otro video que no te podés perder.